¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo videíto de Granjeando Juntos. Y hoy les cuento que tenemos una invitada especial, mi amiga Sammy. Que por ahí anda en su tractorcito, pero de lo más hacendosa. Mírenla, granjeando ahí. Ahí se las presento. Con toda la pulenta del mundo. ¿Qué tal, eh? Con su perrito acompañándola. Bueno, yo le voy a dejar que me ayude en la granja. Y les voy mientras tanto a mostrar. Bueno, pero no voy a cosechar eso, se lo dejo a ella. Yo me voy a ir a mostrarles a ustedes. No sé si ponerme a plantar, ahora qué hacer, porque hay mucho trabajo acá en la granja. Vamos a plantar un par de cosas. Vamos a plantar unos fósiles de dinosaurio. Esto es único porque realmente no sabía que se podía plantar esto. Acá ya aprendí a chatear, miren esto. Ahí le voy a mandar un mensajito. Estoy... Plantando fósiles de dino. Dos cosas a la vez medio como que no. Así que vamos tranqui. Estos fósiles son nuevos para mí, así que yo los voy a plantar. Veremos para qué sirven. Veremos para qué sirven. Bueno, ahí estamos chateando con mi amiga. Y hay que plantar algo, así que yo le sigo dando. Ah, te dan una mascota nueva, para eso servirá. Bueno, todo lo que sea novedad a mí me gusta. Parece que te dan un bicharraco de esos de fósiles como mascota. Un dino como mascota, bueno. No sé si voy a llegar a completarla, pero... Oh, demasiados objetos. Oh, bueno. Vamos a plantar otra cosa, entonces. ¿Qué tendré para misión? Zanahorias. Tengo que plantar zanahorias. ¿Algún encargo por ahí? Bueno, ahora vamos a hacer así. Mi amiga se fue. No la veo por ahí. Bueno, la granja es bastante grande, ¿eh? Bastante grande. Yo les voy a mostrar porque estuve poniendo... Acá tengo un montón de burritos que ya podemos levantar las herraduras, porque ellos tienen unas cosechas muy... Muy curiosas. Herraduras nos dan. Bueno. Son tan bellos. Tan bonitos. Bueno, vamos a darles de comer. Vamos a llenar el comedero también. Escucho a mis vacas que me están reclamando. ¡Ay! Y miren lo que son estas casitas que ya... Ya vamos a seguir construyéndolas y vamos a decorarlas también cuando termine la construcción. Bueno, por aquí les voy a mostrar las vaquitas. Las vaquitas bellas. Acá tenemos una herrería que parece decorativa nomás. Bueno, muchachas, bueno, no me chillen. Vamos a ponerle más comidita en el comedero. Y acá hay un montonazo de cipreses para cosechar. Y tenemos... Mi ayudante moreno es muy guapo. Sí, sí. Es muy majo. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tenemos los arbolitos de cacao. ¡Ja, ja, ja, ja! Sammy, ¿me vas a robar a mi ayudante? ¿Lo querés como novio? Bueno, te lo presto si él quiere. Yo no tengo problemas. Que sea feliz. A ver... A ver... Unos pececitos. Ah, y era un encargo también. Unos peces escalares. Ya está, no puedo más. No puedo pescar más. Bueno, listo. Por acá tenemos la cosecha. Esto se me volvió muy grande. Muy grande. Ah, Sammy debe andar pescando. O algún ayudante. A ver, podría usar las paradas, ¿no? De autobús, que para algo las puse. Bien. Nos vamos a otro sector de la granja. A ver... Por aquí... ¡Oh! Tengo unas tiendas... Unos telares... Que me dan diamantitos y experiencia. Por lo que hemos estado cosechando. Qué bonito, qué bonito. Un puesto de frutos secos también. Y acá podemos cosechar ya las alpacas o acallas. O como se diga. Me da impresión, parece que las fuera a pisar a las alpacas. A ver, vamos a levantar esto. Y acá tenemos unos Gingos biloba. Unos Gingos muy lindos. Cuidado, muchacha. Que casi te llevo puesta. Bueno, que se termine de construir eso. Y acá tengo... ¡Ah, mira! No terminé nunca de cosechar esto. Mi inventario está en rojo. Es que no sé cómo se hace. Ya voy a aprender. Porque como estoy jugando con trucos yo... Lo que me interesa a mí es tener la granja linda y grande. Y al resto no le doy bolilla. A ver, a ver, vamos a poner unos... Una caña de azúcar. Ah, oja, bueno. Yo puse un par. Ah, por aquí. A ver, a ver. Voy a cargar nafta. Nafta, digo yo. Gasolina. Ok. Hemos cargado combustible. Ahora. Ahora. Les voy a mostrar el sector que armé por acá. Que también se puede cosechar. Pero yo no voy a hacer todo ahora. Les voy a mostrar a ustedes nomás. Esto está... Ah, ahora es automáticamente. Ah, bien. Para. Entonces me dice Sammy que tengo el inventario en rojo. Yo cosas que no... La verdad que no tenía la más pálida idea. A ver. ¿Dónde se supone que tengo los almacenes? Estaciones. A ver. Estaciones de servicio, paradas, comederos. Tienda de regalos. A ver. Granero. Granero. Me imagino que serán... Oh, qué belleza. Me encantan las casitas. Ah, ok. Ah, depósito Depósito, quizás sea esto Bueno, hoy vamos a poner almacenes Porque yo desconocía Que se llenaban tanto Y como en esta granja le damos En cantidades industriales A la cosa Vamos a poner bastantes graneros por aquí Graneros para que tengan espacio de guardado De su obra Bueno Bien, ahí tenemos unos cuantos lugares Para depositar nuestras cosechas Qué bonito y quedan preciosos Bueno Les mostré esto que había hecho Que es un sector de maracuyá Y acá tenemos cacao Creo que es cacao esto Sí, árboles de cacao Ya medio que me quiero perder, eh En la granja No se van a creer A ver, acá vamos a reciclar esto Porque voy a poner alguna otra cosa Vamos a poner algunas flores Ay, qué belleza esto Mil amores Ah, esto no Esta es una flor que me gusta mucho Y no tengo todavía en mi jardín En mi granja Vamos a poner varias de estas Y las voy a plantar de una Así Esto Lo vamos a cosechar Y después lo que voy a hacer Va a ser reciclar esto Porque cuando compré el terreno Ya venía Ya venía ahí Y yo lo pretendo sacar Para poner lo que a mí se me cante Digamos Bueno Ahora voy a buscar Por aquí Ay, cómo me gustan Las campanitas azules Árboles ¿Qué árboles tengo? ¿Qué es esto? Olivos Tengo árboles de olivo Necesito plantar Arbolitos también Tengo Un hermoso camino acá Que podría aprovechar Al costado Al costado del camino Para plantar olivos Acá no se puede A ver ahí Tampoco A donde me deje Voy a plantar olivos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Miren cómo se ve el caminito ese Qué precioso Todos los olivos Todo rodeando Me encantó Me encanta cómo queda Por cuestiones de simetría Que a mí me encanta Que quede todo Parejito A la vista Bueno Y acá podríamos poner Acá tenemos el caminito De los olivos Podemos seguir, ¿eh? Podemos seguir Acá no me queda más remedio Que plantarlos de a uno Porque si yo Monto el tractor No va a haber forma Me va a plantar Como muchas casillas A la vez Y no quiero eso Quiero ubicarlo Donde a mí Se me ocurre Entonces, bueno Vamos a aprovechar Será más laborioso Pero queda más lindo Ay, el gato me sigue El gato virtual Porque tengo el gato real También Por ahí dando vueltas Que yo a veces No me percato Y está atrás de la cámara Está moviendo la cola Y yo Hablando como si nada Y ustedes seguramente Se deben matar De la risa Del otro lado Porque el tipo Hace de las suyas Y yo ni me entero Después cuando estoy editando Ahí lo veo Y me muero de la risa Así es con Milla Con las gracias de Milla Podrías venir a saludar Milla, ¿no? No sé si se va a quedar quieto Pero me gustaría mostrarles Oh, acá está mi Milla Miren, si no Es una cosa muy bella Pero muy arisca Bueno Creo que salió Un ratito en cámara Pero empezó a manotear Así que Mejor que sea feliz A ver si me araña Todavía en vivo Y en directo No es la idea Bueno No es arisco Él tiene su personalidad Como yo digo, ¿no? Es serio Es un gato serio No es de esos gatos Payasos que le gusta Que los estén acariciando Todo el día No es pancho De esa manera Él Te busca cuando quiere afecto Pero no quiere que los Que lo Estén cargoseando Mucho rato Es así Bueno A ver cómo vamos Con los olivos Oh, qué bello Qué bello Vamos a hacer el Vamos a terminar Por acá Porque me encariñé Con los olivos Me gusta cómo queda Rodeando la casita Me encanta Y por acá también Le voy a poner Arbolito Voy a entrar En el modo foto Miren qué bella Que es mi granjera Vamos a ir A sobrevolar La granja Porque yo quiero Ver cómo está Está mucho más grande Miren mis Queridas vacas Mis simpáticas vacas El camino De los olivos Ay, esa casa Qué bella Está quedando No me digan Que ya se construyó Ahí anda mi amiga Ahí vamos a sobrevolar Y se las muestro Miren lo que es Granjeando Sammy No tiene desperdicio La vamos a perseguir Un rato Después me va a gustar A ver qué opina Del video de YouTube Que la estoy sacando Ahí en primer plano Cómo me gusta Ese tractor Re cheto Ja, ja, ja Me encanta Con su perrito Ahí que la persigue A todos lados Ella la más entretenida Cosechando zanahorias Qué velocidad Que tenés A mí Casi que No te alcanzo Casi te choco Casi te choco El perrito Me parece Que está odiando Los setos Que puse Porque tiene que andar Saltando De un lado a otro Ah, ese tractor A cargar gasolina Y que no nos quedemos sin Ja, ja Me encanta Opa Nos chocamos Ay, qué linda Tu mochila Me encanta Qué es un oso panda Es un oso panda Qué rápida sos A mí Ja, ja, ja Que andás mirando Ahí Los lingoteros Ni sabía que tenían Que habían dado fruto Mirá vos La primera cosecha Me la hiciste vos A mí Qué grande Este modo Foto Es maravilloso Porque lo ves De una manera Distinta Que cuando jugás Bueno Tenés todos los menús Del juego Sería como la cámara Cinemática De los Sims Me encanta Me encanta Va a salir muy simpático Este video Muy simpático Va a salir Qué rápida Qué rápida que sos Que te me escapaste Yo sentía el ruido Del tractor Allá anda Allá anda Los conejos Qué belleza Gracias por dar De comer a mis conejos Ah, yo tengo ganas De entrar en tu granja También No sé por qué No puedo entrar Sabiendo el nombre Y todo Como que no me aparece Cuando pones Buscar granjas Y me muero De la rabia Porque En teoría Debería Debería poderse Incluso estamos Como amigas En Steam Y Y es algo Que aún no comprendo Por qué no me deja Entrar en su granjita Estando las dos En línea Y todo Eso es un gran misterio Para mí Así que bueno Pero bueno Será cuestión De insistir Será cuestión De ver Por qué sucede Esto No me voy a Cobardar Voy a seguir Insistiendo Me encanta Perseguirla No debe entender Nada Porque estoy parada Te estoy filmando Voy a volver Ahora le voy a contar La que estuve Haciendo Estaba quieta Porque Te estaba Filmando En el modo Foto Me dice Ah ya se trabó Claro Es que anda Persiguiendo A la mascota El boludo Del perro 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 traidor Me muero No me muero Me muero El perro Se trabó Ahí Se quedó No Yo lo tengo Que sacar En el modo Foto Para Miren esto Miren esto Ella llamándolo A los silbidos Y el perro Se atascó Ahí No hay forma De que salga Está haciendo ejercicio Como si fuera Una cinta De correr Va a bajar De peso Tu perro Pobrecito No pero Pará Vamos a continuar No pasa nada Cuando volvés Te sigue Se destraba Me mata Cuando se ríe Así Oh 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 Ay Dios Me muero, me muero Me muero Me haces reír Con foto y todo Me encantó, me encantó Me encantó mucho Un aplauso para Sammy Que nos ha visitado el día de hoy Le voy a mandar un besito muy grande Y nos vamos a despedir de este video En la próxima Ojalá que coincidamos otra vez Te mando un besito grande Bueno, al video lo dejamos por aquí Los veo muy muy prontito en uno nuevo Adiós